Noticiero 90 Minutos. Una población que al parecer está siendo doblemente condenada, la carcelaria. Allí no existen ni las más mínimas medidas de bioseguridad para protegerlos de este virus. Me duele mi hijo. Él no es un animal para que lo traten así. Lucía, así llamaremos a esta angustiada madre, quien exige no vulnerar los derechos de su joven hijo, preso en la picota. Mi hijo perdió su libertad, no la dignidad. Solo pido que lo traten como ser humano y que no dejen que se contagie el COVID-19. No quiero verlos sin vida. Una impotencia y dolor que desgarran el alma, pues según ella, el centro penitenciario prácticamente los condenó contra el virus. 8 personas del coronavirus nos aislaron todo fácil. Los mezclan con personas que tienen COVID. Les hacen pruebas, pero los vuelven a meter en la misma celda. La comida que les dan también es en mal estado. Asegura que tampoco tienen elementos de bioseguridad. Defensoría del pueblo. Ya ni tapabocas tienen también y los focos que les dan son desechables. Según el abogado especialista en responsabilidad médica Jesús Albrey González, podría existir responsabilidad patrimonial a cargo del Estado dependiendo de la situación. El Estado debe buscar alternativas para el cumplimiento de la pena o de la medida de aseguramiento y que al mismo tiempo preserven la vida o salud del interno, por lo que veo adecuado que los jueces de la República ponderen esa atención a favor de la vida. A los organismos internacionales. Derechos que exige Doña Lucía y todos los presos del país antes de que los mate el condenado virus. En este cementerio de los vivos todos deben tener los mismos beneficios. Esta es la radiografía de miles de madres, esposas y familiares que luchan a diario por preservar la vida de estos reclusos o que por lo menos sean escuchados según ellos, sin importar el delito que estén pagando. Yo, Mari Benavides, Noticias RPTV.